Al buscar actividades para hacer en línea en esta cuarentena, Adriana y Bernardo se encontraron en una página que tenía geoplanos circulares como los siguientes. Solo puedes hacer líneas que inician en uno de los puntos y terminar en otro. Si vas a dividir círculos, siempre debes empezar en el centro. Es más fácil dividir una figura en cuartos porque los podemos dividir primero por mitad y después cada una de esas en dos partes iguales. En cambio, si lo vamos a dividir en tercios, podría ser por aquí, por aquí y por aquí. Ahora tenemos que ver que realmente las partes sean iguales. Si usamos la línea entre dos de los puntos para medir, podemos ver que esta parte está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta parte también está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta de aquí también está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que si quedó dividido en tres partes iguales, cada uno sería un tercio. Cuando hicieron un dibujo como este, Adriana aseguraba que la parte sombreada era un sexto. Veamos si tiene razón. Si seguimos estas líneas, podemos ver que sí queda dividir en seis partes iguales. Entonces, Adriana tiene razón. Si queremos dividirlo en doce partes, tendríamos que dividir cada una de esas partes en dos. Y aquí tenemos dos de las doce partes que forman la figura. Así que Bernardo también tiene razón. Los dos están en lo correcto, porque ambas fracciones son equivalentes y tienen el mismo valor. Veamos algunas formas para poder comparar fracciones. Vamos a comparar un medio con un cuarto. En el dibujo podemos ver que un medio sería esta parte de la figura, mientras que un cuarto sería esta otra parte de la figura. Podemos ver que un medio es más grande que un cuarto. Puedes comparar fracciones mediante dibujos o hacer este tipo de razonamientos con los números. Vamos a comparar tres cuartos con tres octavos. Tres cuartos serían tres de las cuatro partes en que dividimos la figura. Tres octavos serían tres de las ocho partes en que dividimos la figura. Tres octavos sería solo una parte como esta. Podemos ver que tres octavos es más pequeño que tres cuartos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!